Esta persona en cuestión es un verdadero reto en muchos aspectos porque la estrategia que llevo organizada en estos 5 o 6 meses la he tenido que cambiar para hacerla completamente nueva y ahora tengo otra estrategia completamente diferente de combate. Muy buenas gente, ¿cómo están? Vamos con el Face Off 4 de la velada del año 3 que es Maiichi contra una nueva competidora que, bueno, como están viendo en los comentarios podría ser pues Arojit, Gemita, Espe, Paracetamor, vamos a saber quién es, ¿no? Y bueno, saben que Maiichi tenía que pelear contra Muranz, a Muranz al final no voló a España por temas de salud, aunque para mí se equivocó, ya tenéis un vídeo en el canal en el que hablo de ello, hablo de lo que quiero, me asuda, se equivocó muchísimo a la hora de comunicarlo, fue muy poco profesional. Nevermind, han hecho un pesaje con una competidora que, digamos, es la competidora elegida, la que va a reemplazar a Muranz y a ver qué podemos sacar en claro de este pesaje. Vamos a verlo. Ahora entramos en un momento muy importante porque va a venir una boxeadora completamente tapada para el que no tenga el contexto de lo que ha pasado. Lo único que sé es que es española, ni eso, porque creo que lo que es española lo dice Ibai y en verdad es pues dice que igual se ha inventado la mitad de lo que ha dicho. No te creas nada, hermano. A Muranz no ha podido participar por problemas de salud en esta velada y nos enteramos el domingo, de hecho no nos enteramos el domingo, nos enteramos el lunes. Esto es, ahora lo estoy pensando, esto es acojonante, ¿eh? Nos enteramos el lunes por la noche y evidentemente, amigos, pues no ha habido suficientes días como para poder preparar una presentación que acorde a la persona que va a participar. Cágate. ¿Realmente podíamos haber preparado algo? Hombre, realmente sí. El problema que teníamos es que teníamos a todo el equipo en Madrid y que además, aprovechando Sándor, este problema que habíamos tenido con Amuranzo, que Amuranzo ha tenido, que le deseamos una pronta recuperación, hemos dicho, oye, ¿por qué ya no jugamos con la incógnita? Ya que está todo el equipo en Madrid, ya que solo quedan tres días en ese momento para la velada, porque era lunes por la noche, casi martes. ¿Por qué no esperamos y hacemos algo especial? Por lo tanto, esta nueva boxeadora va a estar hoy aquí, no se le va a ver absolutamente nada. Quizá alguien solo por los gestos o por cómo mueve las manos, no lo sé, porque la gente está loca. La puede reconocer, pero no tiene que ser. Ya sabes que hay mucho FBI, pero mañana, para tener todo el contexto completo, entrará... Para verlo, está gratis en Twitch. Con la capucha puesta, una música especial... A ver, lo único que te... Si no pagas sub, te tragas anuncios, pero a ver, solo faltaría, tío. Todo completamente oscuras, porque además el quinto combate ya será muy por la noche. El quinto combate creo que será aprox 11, 11 y cuarto de la noche. Ahí sí que estará el modo noche activo. Se subirá al ring y cuando todas las cámaras la estén enfocando, se quitará la capucha. No, las personas del evento pagan entradas. Y caras, además. ¿Qué cojones es esto? No me lo esperaba. Bueno, no lo sé. Bueno, es que esto es importante, digamos atrás, estaba hablando con el chat. Esto es importante porque, dice, la hora en la que se va a dar esta pelea, que recordad, es la pelea que va antes de la de Misho contra Xelau y también antes del main event contra Germán, por tanto, es la cuarta pelea de la noche. Y será esta hora con estas condiciones. Esto es importante. Reconocer. Muy pero no tiene que ser, para... Ya sabes que hay mucho FBI, revés. Pero mañana, para tener todo el contexto completo, entrará en el Civitas Metropolitán, con la capucha puesta, una música especial, todo completamente oscura. Esto será increíble, hermano. Quinto combate creo que será... Esto es una puta locura. ...y cuarto de la noche, ahí sí que estará en modo noche activo, se subirá al ring y cuando todas las cámaras la estén enfocando, se quitará la capucha, se quitará la capucha y todo el mundo verá quién es. Y habrá gente que diga, ¿qué? ¿Qué cojones es esto? No me lo esperaba. Bueno, no lo sé, cada uno que reaccione como quiera, porque nos conozco a todos y sois muchísima gente. Estamos hablando de un combate que ha... Es que saben qué, esto sí que me parece una buena pista. Esto es la mayor pista que te pueden dar. Es alguien que va a pasar todo eso y la gente va a flipar. Porque tú no haces eso si la persona no es pa' flipar. Tiene que ser alguien que no te esperes, tío. Tiene que ser alguien que no te esperes en absoluto. ¿Quién va a ser? ¿Quién será? De las pistas que da Ibai, no me creo nada. No me creo nada. Tiene que ser de la altura de Maiichi. Eso sí, eso es otra pista. Pero, guau. ¿Quién puede ser, hermano? Arojit, guau. ¿Cuatro días del combate se te cae? ¿Alguien decide? ¿Acepta pelear? Claro, ¿quién cojones es? A ver, Arojit, al estar con Karola, sabrá lo que... O sea, habrá hablado con Karola de lo que es pelear una velada, por ejemplo. Bueno, lo verás mañana, Reven. Ahora le vamos a hacer preguntas. A Reven no se lo he dicho. Yo no lo sé. A Reven no se lo digo, de verdad. A Reven no se lo he dicho. Por cierto, para el que tenga dudas, que hoy seguro que hay mucha gente en el streaming. Esta boxeadora es Maiichi, ¿sabe quién es? Maiichi ha aceptado, su equipo ha aceptado. Eso faltaría, coño. Hostia, tú imagínate, tú, Ibai, diciéndole a Maiichi, tú mañana peleas, pero ya sabrás mañana contra quién vas. Tú tranquilo. Y de hecho, las dos estuvieron en contacto para hacer el combate. Lo digo porque hay gente que dice, pero Ibai y Maiichi. Obviamente, chicos, Maiichi lo sabe, porque es la primera que debe aceptar este combate. Si no hubiese aceptado, no hubiese habido combate. Y decimos, oye, Maiichi, lo entendemos. Cinco combates, que tampoco está mal, son los mismos que el año pasado. Y es lo que hay. Obviamente, nosotros no podemos hacer nada antes. Es loco cómo has girado a la tortilla. Porque lo normal aquí es que no hubiese combate. Oye, no se ha filtrado nada, nadie ha filtrado nada, tío. Un momento súper épico. Y además, Sandor, todo el mundo sabrá quién es. O sea, para evitar las dudas, no va a pelear con Máscara, no va a ser Enigma69, no va a ser, no, no. Cuando se suba al ring, se quitará a la capucha, todo el mundo verá quién es y peleará con total normalidad. Esto no es pelea con Máscara, es el prima de Sandor, se va con Máscara y no, no, no. Todo el mundo sabrá quién es, pero lo sabréis, evidentemente, para mantener un poquito el chup-chup, antes, justo antes de que empiece la pelea. Así bien están haciendo las cosas Ibai y la empresa de Piqué, porque es un tándem, ¿eh? Todos, yo lo sé, porque mi hermana conoce a una persona que está delante del, o sea, de todo lo que viene siendo el proyecto, a nivel de montar los escenarios y tal. Y la empresa de Piqué que se llama Focus, creo. ¿Focus? No tiene otro nombre, no me acuerdo. Bueno, la empresa de Piqué y Ibai van de una y trabajan juntos y están sabiendo llevar el tema del show. Todo lo que no sabemos hacer en la batalla es ellos lo hacen bien. Para daros una... Cosmos, no Focus, Cosmos. Amagichi y, como dice la gente y como le ha apodado el pueblo y la gente, la elegida que formará parte del quinto combate de la velada del año 3. Qué es loco, ¿eh? Ni una puta cosa de estas aplicamos, ni nada, 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 nada. Ah, cero show, cero, guau. Loquísimo, guau. Cuando propones show te dicen que es una puta mierda. Hola, Mayichi. Hola, Mayichi. Estoy enamorado de Mayichi, bro. Consejos. Uf. No sé, loco. ¿Qué crees que te diga? Igual lo consigues. No sé, impossible is nothing, loco. Tú tírale. Es como saludaros. Me ha gustado la cara pintada. Es que da un miedo raro. Hostias. Da un miedo raro. Ahí está. Buenas. Nah, es irreconocible. Tengo una belleza otaku, ¿no? Yo no puedo saber quién cojones es. Como medio japonés. No puedo descubrir el patricio del chat. Ahí está la elegida de Dios. Cuidado, eh. Cuidado con ese plano que da miedo. Cuidado con ese plano que da miedo. ¿Qué has hecho, tío? Ari, yo la opción Ari me la quitaría de la cabeza porque Ari es presentadora. Ari copresenta con Cristina como el año pasado con Cristinini. Estoy enamorado de ti y haga mis consejos. Yo estoy enamorado sola y únicamente de Twitch. Soy un... Y del stream y de mi trabajo. Y soy puro hetero. Así que si tienes miembro, no me interesas. Me interesa tu miembro de YouTube pero no el que tienes entre las piernas. Bueno, lo primero, Mayichi, buenas noches. Buenas noches. Mayichi, han sido unos días complicados para ti también. Yo la verdad es que pasé mucho miedo cuando pasó lo de Amurán porque... Por cierto, para los miembros de YouTube y estoy empezando a subir vídeos en YouTube para miembros que me fumo unas castañuelas impresionantes. Hablo a cámara y hablo de cosas. Me quedaría sin combate. Sí, realmente a cuatro días, Mayichi... Es que es muy fuerte que tenga combate. Es una locura que hayan conseguido. Tres, cuatro semanas podemos intentar algo, pero cuatro días, prácticamente tres, porque ya era martes y la gente viajaba a Madrid jueves o viernes. Es que era inviable, pero bueno, mira. La verdad es que enhorabuena y agradecida con la organización por la rapidez de buscar un contrincante en tan poco tiempo. De verdad, yo nos... A mí se me cayó un poco el mundo porque al final han sido cuatro meses los que he sacrificado prácticamente todo mi tiempo y el que no tengo para poder entrenar durante muchas horas y la ilusión que tenía y el no haber podido competir pues se me cayó el mundo encima, ¿no? Pero agradezco muchísimo la oportunidad de poder demostrar todo lo que he entrenado y todo lo que me he esforzado. También, por supuesto, agradecerle a la persona en cuestión haber aceptado un reto en tan poco tiempo, ¿no? Y también decirle a Muran que espero que se mejore y que ojalá algún día tengamos... Pues yo todavía le tengo ganas, pero bueno. O sea, Magichi, tú ya estás esperando. En verdad, yo creo que esa pelea ya no se dará, loco. O sea, si no aceptó para esto a Muran, que bueno, tuvo su problema y tal, no sé qué... Pero no se le notó nunca muy, muy interesada en esto. Los face-offs daba cara, daba keife y tal, pero... Si no aceptó ahí, no va a aceptar en otro momento. No, no ha habido de reversa. Vamos a la real. ¿Quiere ir a por ella? ¿Quiere ir a por ella? Bueno, primero oye que se recupere y ya, ya. Ya no hemos hecho la velada 3, Sandor. Yo sé que no vamos a pensar en la velada 4 porque te vas a morir. Así que vamos a esperar. Yo creo que... Miriam que espera hasta el lunes. El lunes ya... Por lo menos. El lunes ya... Hablamos. Magichi, tú conoces evidentemente a tu rival. Tú conoces a la boxeadora. Yo creo que has mantenido muy bien el secreto. Yo, Magichi, he de decirte... Qué cute, loco. Qué maja. Al final se te acasca a los amigos muy cercanos, a los familiares, ¿no? Dices, hostia, es inevitable. Ibai, ¿quién es el artista que tal? Mira, Reven me lo ha preguntado 100 veces. Ya se lo digo. Pero es que esto no, Magichi. Es que esto no, porque digo, ya que estamos tan cerca, aguantemos. ¿Qué nos podías decir de la boxeadora con la que te vas a enfrentar? O sea, ¿qué te pareció cuando te lo dijeron? A ver, yo debo confesar que me parece un reto. Fíjate que a Muran yo dije, ojo, me tengo que preparar y tal. Pero es que esta persona en cuestión es un verdadero reto en muchos aspectos porque la estrategia que llevo organizada en estos cinco o seis meses la he tenido que cambiar para hacerla completamente nueva y ahora tengo otra estrategia completamente diferente de combate. Entonces, es un... Lo que le hayan puesto la misma puta máscara que a Enigma, ¿qué coño? ¿Qué puta coña es? Reto. Me gusta porque no sé si ganaré o perderé, pero lo voy a dar todo y me encanta la propuesta que tengo ahora mismo. No, yo me ha dicho, además, te agradezco el que hayas aceptado también este combate porque, como tú dices, a tres días hemos cambiado el rival. O sea, realmente, aunque encontrásemos una sustituta a Sandor, el problema era que luego Majichi se encontrase lo suficientemente cómoda como para aceptar el combate porque tenías para pensártelo como mucho una tarde. Muy poquito, claro. Yo quería que fuese lo más justo posible porque al final no quería a alguien ni que fuera muy novato ni que fuera muy experimentado porque, claro, alguien muy experimentado no está igual. Alguien que tiene poca experiencia yo no querría pegar a alguien con poca experiencia porque sentiría que yo no puedo aprovecharlo. tenía que ser alguien con un nivel lo suficientemente bueno como para que yo vea como un reto, como algo que realmente pueda ser posible y en cuatro días ha sido increíble. Yo estoy súper... Y aún así es una putada para ella porque es que, como he dicho antes, es malo en todos los sentidos porque pierdes, te critican, te ha ganado a alguien que lleva cuatro días, tal. ganas tenías que ganar ya ves tú lo que nos importa. Es una posición horrible. Porque de verdad que me pensaba que no podría llegar este día y poder llegar y decir, voy a competir en algo tan increíble pues estoy feliz, la verdad. Bueno... Yo ya he ganado, estando aquí. Gracias, Joterman. Lo voy a matar. ¿Eres española? Sí, es española. Aquí 100% dice la verdad, No va a mentir en nada. Bueno, no lo sé. No lo sé. Es que voy a hacer a la detective. Claro. ¿Has entrenado boxeo antes? ¿Durante más de un mes? Eso es evidente. Porque si no, no se podría presentar. No hay nadie tan loco. ¿Durante más de cinco meses? Más o menos. Yo diría que he dicho que sí. Claro, también Reven aquí y mucha gente estará pensando, ¿podría realmente alguien aceptar un combate sin haber entrenado nunca? Claro, coño. Falta de cuatro días. Es porque tiene lo que hay que tener. Claro. No os vamos a decir si sí o si no, pero tiene sentido que se ha entrenado cuatro meses. Pero a lo mejor no. Es que claro, aquí hay muchas teorías. O sea, la teoría se escapa. ¿Conocías a Maiichi de antes? ¿Te gusta tu rival? ¿Le vas a ganar? Maiichi se ríe porque se está mordiendo la lengua. Yo creo que debe tener unas ganas de decirlo. Pues por todo que sí. Viene fuerte, ¿eh? Está motivada. Bueno, bueno, muy bien. Pocas palabras, pero... Sí, sí. Sí, por lo que sea. No por hablar de momento. Porque habrá gente que diga ¿por qué no habla? Porque si habla, ya sabes quién es, gilipollas. Claro, no sé si es problema. La pillarís enseguida. Hay muchos que son, ¿sabes? Esto ya los pilla. Eh, Maiichi, tú conociéndola, ¿crees que vas a ganar tú? Guau. Mira, lo tengo tan difícil que no lo sé, ¿eh? Tengo mis dudas. Yo lo voy a dar todo, todo, todo ahí arriba, pero tengo mis dudas, ¿eh? Es la primera que duda un poco, ¿no? Sí, con Amorán lo tenía claro. Sí, Amorán me la comía. Ampeter también ha dudado un poco, ¿eh? Así como Abraham ha dicho voy a ganar yo 100%, Ampeter creo que no ha dicho cómo que iba a ganar él. No sé qué... Bueno, en plan que... Él venía a jugar. Él venía a jugar. Me gusta, es que es un reto. Por eso, Amorán no me la tomé como un reto. También la pobre, si se encontraba mal de Maichi. O sea, pero es que diga eso, a mí es lo que me desconcerta, ¿sabes? Porque, claro, un reto. Cuando ella ha tenido cuatro meses para estar entrenando y esta persona, pues, se ha entrenado. Ya os entiendo las que se impedáis a Maichi, que es una tía muy atractiva, pero no solo físicamente, que también, sino su forma de ser como muy agradable, muy dulce, ¿no? Muy pronto del combate. Pero sí es el un reto igualmente. Entonces es alguien que sabe bastante. ¿Pero quién cojones es? ¿Crees que la gente va a alucinar mucho cuando te quites la máscara? Y aparte guerrera. El otro guerrero. O sea, ¿qué cojones estoy haciendo con mi vida, tío? Es una cosa que no he haciendo. Sandor, ¿tienes alguna...? Bueno, no, Sandor, no. Que tú sabes quién es. Yo sé quién es. Bueno, claro, a nivel de peso, ¿cuál es la situación? Porque, claro, combate completamente nuevo. Claro, por cierto, ahora se va a pesar. Lo digo porque hay gente que dice, ¿será Under? Bueno, ahora veremos el peso. A mí me preguntaban mucho por Jägger, ¿eh? Me decían, es Jägger, es Jägger, es Jägger. Claro, si no pesa ochenta y pico kilos como suele pasar Jägger, te estaré espantado. Jägger contra Mayichi, ¿te imaginas? ¿Puedes a Mayichi? No, 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 eso es... Eso sería la hostia. Tengo un peso, entiendo que mi rival es más o menos parecido, por lo que creo que ha coincidido el peso. Que eso me parece cincuenta y cinco, así más o menos. O sea, nosotros deberíais pesar alrededor de cincuenta y cinco. Deberíamos. Me gustaría que sea con bata y con la máscara y todo. Claro, el peso un poco más. O sea, habrá que restarle un kilito fácil. Claro, piensa, Reven, que igual no se ha llegado con exactitud al peso porque haya practicado o no haya practicado. Ha tenido muy poco tiempo. Ha tenido tres días, o sea, es decir, es lo que hay. Pero más o menos Mayichi yo creo que está bien. Sí, a ver si pasa un poco más, tampoco pasa nada. Tampoco pasa nada. Es el destino. O sea, a falta de cuatro días encontrar a alguien que pueda cuadrar en peso, que pueda cuadrar en experiencia, que se atreva a participar en la velada. Que a Murat no venga. No es fácil. Es imposible. No, no, es imposible, Sandor. No digas lo fácil. Es imposible, o sea. Porque a falta de tres semanas aún haces una locura, pero a falta de tres días, Reven, es imposible. No hay evento en el boxeo, ¿eh? Oye, no hay evento. Me están jodiendo. Ibai, me cago en tu puta madre. Me está jodiendo la mente, tío. Es que a mí lo que me viene a la cabeza es quién... ¿Quién es que será alguien? En verdad, si sale... Yo qué sé. Adi Gameplays es como que ya te lo puedes esperar, que para mí no va a ser porque presenta. ¿Quién coño va a ser, tío? Por ejemplo, Espe. Sí es Espe. Que en verdad creo que es más alta que Mayichi, ¿no? Y tiene otra complexión también, yo creo. Tampoco yo creo que dé como ese impacto. Para Zetamor no creo que dé ese impacto. Mabe, tiene la cabeza jodida el puto Ibai, ¿eh? Nos ha jodido el cabolo, loco. Lo que me parece raro es que no se haya filtrado nada, loco. Yo la verdad es que le estoy muy agradecida porque si no fuese por eso es que no habría combate. Así que voy a estar a la altura. Lo de que Uriol Kerole está aquí con una máscara en directo es raro, ¿eh? ¿Te imaginas, tío? Sí, pues es cualquier persona, tío. Bueno, Mayichi, como claro, tampoco tenemos mucho tema de conversación porque no puede responder. Me imagino que la gente ha sacado sus teorías. Yo, Mayichi, nada, agradecerte que hayas aceptado este reto que sé que es difícil porque es cambiar de rival a tres días. Y espero que la gente esté agradecida tanto con la elegida como con Mayichi por haber aceptado este reto que en una condición normal evidentemente se hubiese cancelado el combate y ya está. Pero, Mayichi, vamos a ver en cuánto peso estáis, si te parece bien. Así que, por favor, se puede usted retirar hacia el peso también. Y cuando se levanta se puede sufrir más un poco, ¿eh? Por el tema de, ¿no? Hay gente que analiza todo. Sí, a ver, hay gente que analiza los andares, un poco los gestos. La actitud, gesto... Sí. Bájaros. Bájaros un punto. Sí, bueno, claro. No, no, estoy preparada, realmente, ya, claro. Sí, por eso lo digo. Sí, claro, tú por lo que sea no te quites lo que llevas. Por lo que sea. Igual habría que quitar un kilillo por ahí, rebelde. Sí, yo creo que fácil. Sí, hombre, una máscara con albor... Claro, es que lleva mucho. No, la máscara... Ah, mira la máscara. Coño, esa es Xhocer, coño. Mira la máscara. De eso es la misma. Ah, no es Xhocer. Sí. Podría ser Xhocer. ¿Puedes subir? Sí, Salvador, cuando quieras. Es la máscara de rollo la que llevaba el jefe del juego del calamar, ¿no? Que para es que esa máscara era dorada. Maichi, claro, no había pactado ningún peso con nadie porque... ¿Cuánto era el peso de Amurant? Menos de 55. Con Amurant, sí. 55-1. Bueno, cara de Maichi. Oiga, 55-5. 55-1 y había... Sí, está dentro del peso. Grande Maichi, para los que decían que no se quede el entrenamiento, aunque ahora ya tenga igual porque no estaba Amurant, o sea... Pero bueno, está muy bien. 55-1. Y ahora atentos a lo que dice Ibai al final del vídeo, ¿eh? Que nos la ha colado doblada, el hijo puto. Murad, si lo ha visto, que sepa que ha cumplido. Vamos a ver, a la elegida... Esto es un Paripe. Hay alguien de forma de pisar, creo que sé quién es. Ha habido alguien del público que he hecho en los pies. O sea, esto ya es enfermedad. Vamos a ver. 54-800. Paripe. 54-800. Esto es un Paripe. Ahora verán por qué. Bueno, y además... Si es la novia de Exocer... No sé qué es la novia de Exocer, la verdad. Se me escapa. Bueno, se ha pesado con zapatillas. Yo creo que un kilito, un kilito y medio... Un kilito y medio. Bueno, pues 55 kilos contra 53, probablemente. Muy bien. Bueno, no sé si es un poco igual el cara a cara, Mayichi. Hagamos una fotillo rápida. Vamos a hacer el cara a cara. Vamos a hacer el cara a cara. Sí, el cara a cara. Es verdad que el cara a cara, Mayichi... Un Paripe. Un Paripe es... Si no entiendo la palabra... Es como que está todo montado. Ahora verás por qué. No hay mucho, ¿no? Pero algo es algo. Uy, tengo nervios y todo. ¿Qué cojones, hermano? Montaje, exacto. Oye, 54, 800. Muy buen peso. Uy, uy, uy. Suena móvil. Sí, es verdad que igual tampoco habría que quitar más de un kilo, probablemente. O sea, Mayichi... Tiene una mirada Mayichi muy seria en estos momentos. Sí. O sea, no sé si está preocupado... La elegida mirada seria también veo, ¿eh? Mira ahí, ¿eh? Cuidado, reírse de Mayichi ahí. Es que no sé qué esperar, Ibai. Sí, más o menos digamos que la elegida está en torno a 54 kilos ahora mismo. Sí, sí. Pero le impone mucho tener a alguien así delante en estos momentos. Al final le está viendo la mirada a través de la máscara... ¿Quién se ha metido en este fregado a cuatro días del evento? Que haya practicado dulceo antes. De España. Hostia, cómo aguanta la mirada, ¿eh? Dale, cara, cara. Joder. Mucha tensión. ¡Aplausos para las dos! Vale. Esto... Y ahora es importante lo que dice Ibai. A ver si está aquí y si no lo buscaremos en el directo original, ¿eh? Porque es muy importante lo que dice Ibai aquí. Es que estoy a punto de decir una cosa, pero no sé si lo debería decir. ¿La digo al revés? Yo creo que sí, ¿no? ¿Sí? No tengas miedo. No tengo miedo. ¿Eh? No te pueden banear. Dilo. No, no, no. Si no, es que me baneen. ¿Cómo lo van a banear si mañana... Twitch se hace en agosto? ¿Cuánto va a generar Twitch mañana en el directo? Solo subs. Subs y anuncios. ¿Un millón de euros? No sé, ¿eh? Igual he tirado muy alto. A ver, son... Quizás cuatro... Entre cuatro y cinco millones de espectadores de pico. Sí, sí, que coño. Un millón de euros, seguro. Pero... Ibai dijo que no habrían anuncios. Ninguno. No habrán a meter ninguno. Lo duro. A ver cómo lo explico. A ver cómo lo explico. Solo el de entrada. O sea, solo cuando entras a ver la emisión. Bueno. Para que lo pueda ver todo el mundo. A ver, algo de... Entonces darán dinero con subs. A ver, Ibai debe tener contrato de 70-30. Es el máximo contrato que puedes tener. Si tiene contrato de 70-30, pues igual no van a generar tanto dinero. Porque cada subs son cuatro pavos. Bueno, y depende de Latinoamérica son más baratas. Igual no va a ser tanto dinero. Pero es mucha pasta. Es que no sé si decirlo, Reven. Es que igual me arrepiento. Porque rompería un poco la magia o no. O ganaría magia. ¿Qué estamos...? O sea, es que no sé. No sé qué pollas quieres decir, Ibai. Tío, ¿qué te digo? ¿Es liquear un poco? ¿Es un mini-leak? No, no es un mini-leak. No es un mini-leak. Pues dilo. ¿Lo digo? Dilo. Hombre, ya has dicho todo esto. Tienes que decirlo. Es que ahora si te callas, a mí me tocaría la polla. No, no lo voy a decir. Me cago en... No lo voy a decir. No hagas esto. Me gusta mucho Reven porque me representa a mí viendo el directo. Yo estaba... Quería matar a Ibai de decir. ¿Por qué no lo dices, tío? Me cago en la puta. Nada. Yo no digo abiertamente. Es que me están tocando mucho los cojones con esta pelea y quiero saber ya quién es la piba. No hagas esto, tío. Es que le voy a decir porque me pone cachondo decirlo, pero no lo voy a decir. No voy a decir. Dejarte de fluir, tío. Porque quiero que fluya, fluya, fluya. Quiero que la vida fluya. Pero sí que te puedo decir otra cosa, Sándor. Esta sí la puedes decir. Esta sí que la puedo decir. A ver. O sea, lo otro no lo voy a decir, pero esto sí lo puedo decir. Pero lo otro lo dirás en algún momento, porque a mí estas cosas me molestan. La chica que estaba aquí no es la elegida, es una de realización. Así que el sábado mañana ya veréis quién es. ¡Pari P! Era un pari P. Todo. Estaba montado. Por si quieres analizar los pies, no es ella. He pensado que podría pasar. Esta chica no es. No es. Ha venido, ha venido, pero no es. Me pone uno. Esto no lo vi. Claro, loco. Pero mañana me ha dado la mano. Me ha dado la mano, digo. Porque como me ha dado la mano, el que me sabía la persona no es. Me sabía mal por la gente que investigase. No, esta es alguien de realización que se ha tapado entera. La boxeadora está con nosotros, pero Sandor, como sabemos que hay mucho FBI, hemos dicho, es que no quiero ni que salga tapada. Yo creo que ya la gente la vea mañana directamente. Por lo menos mal que me lo has dicho. ¿Has visto? Por lo menos mal que me lo has dicho. Gracias. Bueno, aquí acaba el vídeo, porque está cortado, y después del directo, yo me acuerdo, se acordarán también en el chat, que el mismo Ibai ha dicho que también todo lo que le han preguntado y eso, que tampoco tendría por qué ser real, en verdad. No tiene por qué ser verdadero. Así que tenemos muy pocas pistas. Solo podemos sacar que es alguien, por todo el show que han montado, que tiene que generar un... bueno, una locura de impacto. Y eso, tío. Y que tienen unas medidas parecidas. ¡Pama Jitsi! A ver, locos, yo no voy a terminar, me la voy a jugar, loco. Si me la tengo que jugar... Claro, tiene que tener boxeo detrás, tal, no sé qué... Claro, que sería muy cantoso. O sea, pensad, el tema de Ari, imagínate que es Ari. Si es Ari Gameplays, claro, en un momento se quedaría Cristinini sola presentando, y la gente diría, bueno, ya está Cristinini sola presentando, porque no está Ari, es Ari. Entonces no tiene ningún... Eso ya descarta totalmente la opción Ari Gameplays. Paracetamor, es que no me genera eso de decir, guau, la gente se va a quedar loca con Paracetamor. Bueno. Tengo muchas dudas, tío, es que tiene que ser alguien que lleve tiempo de boxeo. Arojin me parece una buena opción, la verdad. Voy a decir Arojin, voy a tirar Arojin, pero la verdad que no tengo ni puta idea. Y claro, el veredicto y quien gana no te lo puedo decir, porque como no conozco al rival, a ver si alguien sea el rival es muy difícil que haya alguien que me despierde tanta simpatía como Mayich, ¿no? Así que, guau, Bijin sería la hostia puta, hermano. Loco, 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 con lo que le ha caído a Bijin, si es Bijin... Hay un momento que Ibai dice que es creadora de contenido, ¿eh? Grande. Pero igual está, ahí también está termeando y está mintiéndonos. Pero sí que hay un momento en el directo que dijo como... De hecho, lo podemos buscar. Vamos a ver esa parte del directo. Déjenme que voy al baño un momento y buscamos la parte del directo, gente. Es una parte cortada que lo habla. Ahora lo vemos. Está en mitad del ring, llega. Esto, esto, aquí, aquí. Aquí es donde da como más información. Atentos. Solo queda un combate. ¿Tenéis ganas de saber quién es la elegida? Es que será la hostia mañana, Sándor. Cuando esté en mitad del ring, llega... ¡Pam! ¿Qué? Esto, esto. ¿Pero qué cojones hace Juan Guarnizo peleando con Jota Maricchi? Lo que ha contestado es real. No me acuerdo que ha contestado, pero probablemente se lo había inventado todo. Es Juan Guarnizo, pero es troleo y sale Ari, que es su mujer. Mujer, no sé si están casados. Bueno, su pareja. Es su pareja, por tanto, releva a Juan Guarnizo. Esta es la teoría, es la realidad, es Ari Gameplay. ¿Se lo ha inventado todo o no? Es que no me acuerdo qué ha respondido. ¿Qué ha dicho? Que era de España y que había entrenado boxeo, pero parece que no sabe... Ha entrenado boxeo más de un mes, pero no sabe si mucho... A ver, mañana cuando veas quién es, en la entrevista se lo preguntas. Es que nos están vacilando, hermano. Igual es un mentira también. A ver si es de España y si ha entrenado boxeo. Pero tú no confirmas nada. Bueno, mañana se lo puedes preguntar. Vale, vale. ¿Mañana vas a saber quién es? Sí, mañana vas a saber. A mí me gustaría dar una pista. Di. Doy una pista. Sí. A ver. Su reputación es internacional. Reputación internacional. Es que esto puede aplicar... No, reputación. El término reputación... Que igual esto es mentira. Vamos a decir que es verdad. El término reputación yo lo asocio con el mundo del artisteo. De música, actrices... Más música, de hecho, en verdad. Pero esta pista ha sido un poco rara, ¿no? No, no, no. No, no, no. No es tan inocua, en verdad. Escúchame, la gente, la gente que piense la importancia que puede tener la persona que va a estar debajo de la batida. Voy a dar otra pista. Es streamer y creadora de contenido. Y aquí va y te la mueve por otro lado. Pero, como digo, igual una cosa es verdad y la otra mentira. Están vacilando. ¿Qué se dedica a ello? En cuarentena. Se dedica a ello. Vale. Entiendo. No es cantante. Ok, ok. También te podría estar mintiendo. realmente puedo hacer cosas a los huevos. Ok. No sé qué decirlo. Esta noche no duerme. Esta noche no duerme. Se la duerme de pasar fatal. Guau, tú imagínate, no, 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 no puede ser. Se va dándole vueltas a la cabeza. Es divertido, es divertido. La verdad que es bastante, bastante. Yo pensé en Edurne por los comentarios de Edurne, la cantante. Así es, alguien dijo en de antes 1.170 y pese 66 kilos. Por tanto, entra en el perfil, ¿no? Hostia, pues fíjate, igual ahí podemos haber dado en el clavo. Podría ser. No me parece una mala opción, la verdad. No me parece una mala opción. Quizás lo que me tira un poco atrás de esta opción es que realmente no me parece una persona como tan, tan, tan que... Para la cultura de internet, te digo, evidentemente es una tía muy conocida en España, pero para la gente de internet no creo que sea como un impacto tan grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Cu crypto